Yo soy Julio Iglesias. Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido, ni quiero vivir así, juguete de tus caprichos, para qué quererte tanto, para qué tanto deseos, para que este loco amo, que lo quiero y no lo quiero. Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte, al calor que abrí en tu piel y al placer de acariciarte, cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte, cuando te sientes mujer. Quedaría por tener tus caricias cada día y poderte con placer, cada vez que fueras mía. Quedaría por ser, que jamás te perdería. Es cierto a ver el camino, que me separe de ti, no puedo vivir contigo, ni puedo vivir sin ti. Quedaría por tener tus caricias cada día y poderte con placer. y cada vez que fueras mía. Y cada vez que fueras mía, quedaría por saber, que jamás te perdería. Es cierto a ver el camino, que me separe de ti, no puedo vivir contigo, ni puedo vivir sin ti, sin ti. Ni te tengo ni te olvido en la voz de un Don Juan de la música latina, Julio Iglesias, sobre el escenario de Yo Soy, buscando un grupo en la siguiente fase. ¿Cómo está Julio? Cada día más bronceado que envidia. Aquí estoy. Sí, la verdad muy contento. Ahora mucho mejor porque acompañado de esta gran orquesta del maestro Carlos, la verdad, muchas gracias a todos ustedes. Uno se siente prácticamente como un artista, ¿no? Cantando, acompañado de esta manera. Como un artista de adeveritas entonces. Vamos a comenzar preguntándole a Miriam Hernández qué tal le pareció estar presente.